¿Cómo están mis angelitos? Por aquí ya tienen a la abuela lista para tomarse un cafecito con ustedes. Fíjense que hace unos días recibí la llamada de la persona a la que le debemos que la abuela todavía ande por aquí. Y me sugirió este tema del 11-11 y a mí me pareció muy interesante. Por teléfono pues no me pude desplayar mucho. Una, me dio mucho gusto escuchar a esta personita. Y dos, pues digamos que cuando yo estoy hablando con alguien por teléfono estoy distraída en un montón de cosas y no me concentro del todo bien. Pero, dígeme yo, bueno, pues hagamos un cafecito. Así que antes de continuar con nuestra noche de leyenda, que ya se las tengo casi listas, antes de continuar con los horóscopos para el 2022, pues vamos a ver este tema del 11-11. Vamos a ver por qué hay personas a las que se les manifiesta mucho este número. Por qué algunas personas despiertan justamente a las 11-11. ¿Qué tiene que ver este número con los ángeles? Si es bueno, si es malo. Vamos a ver justamente esto en este video. Y por supuesto, espero que me tengan mucha paciencia, porque, pues lamentablemente no hay guión, mis angelitos, debido a que no puedo escribir. Así que paciencia para la abuela y a ver cómo nos queda este cafecito. Pero bueno, no vamos a alargar más las cosas. Vayan por el café, mis angelitos, porque aquí comenzamos nuestro Coffee Time. Pues ya estamos aquí, mis angelitos. Y antes de comenzar, quiero dejar muy claro que todo lo que yo diga en este video, así como en todos los videos que hay en este canal, es lo que yo pienso, es lo que yo creo, o bien lo que he vivido en algún momento. Pero de ninguna manera, mis angelitos, es el Evangelio según la abuela Gina. Y mucho menos todavía, es una verdad absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque cada quien tiene sus creencias, su manera de pensar. Y yo creo que todas son muy respetables. Lo que yo les cuento en este video, o lo que les cuento en todo lo que hay en este canal, siempre va de la mano, mis angelitos, con la invitación de que también ustedes investiguen. Y que al igual que la abuela, tengan su propia idea de las cosas. ¿Cuál va a ser la verdad? La que ustedes crean, mis angelitos. Esa que a ustedes les parezca lógica, esa justamente va a ser la verdad. Y esto lo digo porque dentro y fuera de la plataforma, aquí hay muchas personas que se dicen maestras. Y la verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. A mí al inicio de que comencé con este canal, me pasó que alguien vino y me echó pleito de otra brasileña, no sé dónde era la persona, que yo estaba diciendo lo mismo que ella. Voy y reviso su canal y me doy cuenta que leímos los mismos libros definitivamente, porque había cosas similares. La diferencia es que ella lo decía al pie de la letra del libro, es decir, lo estaba leyendo, y pues yo hablaba de lo que decía ese libro de una manera diferente, vamos. Pero al final era lo mismo. Sin embargo, aquí hay muchas personas que de repente agarran un tema y hablan del tema como si fuera una verdad absoluta. Yo, mis ángeles, los invito a que lo que yo diga, ustedes lo agarren de una manera de lo voy a investigar. Si les suena lógico, hombre, qué bueno. Pero si algo de alguna manera ustedes no están de acuerdo, no pasa absolutamente nada, porque de eso se trata, mis ángeles. La gente crece a través de lo que va aprendiendo y va investigando. Y a mí en lo particular, tal vez sepa mucho, tal vez no sepa nada, eso también ya se los dejo a su criterio. Yo aquí lo digo con mucha frecuencia, yo soy nadie, mis angelitos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre va a haber alguien que sepa más que yo, alguien que tenga más experiencia que yo, pero al igual que esa persona puede saber más de algunos temas que yo, pues tal vez yo pueda saber más de otros temas que esa persona. Y creo que la diferencia sería que yo no me pongo un halo de misterio, no aparezco con una piedra de colores entre las dos cejas para decirles a ustedes que yo puedo ver a través de mi tercer ojo. No aparezco llena de pulseras, con el pelo y la piel llena de aceites mágicos, porque eso no va conmigo. A mí me gusta pintarme la pestaña, me gusta lasearme el cabello, y precisamente por eso no me han visto mucho ahorita en ningún video. ¿Por qué? Porque la abuela es vanidosa, mis ángeles, y eso de aparecerles yo aquí de la noche a la mañana. Como en el último video que les puse por ahí, uno de esos rapiditos que saca uno con los pelos todos chinos, pues no, no es lo de la abuela. Así es de que la idea no es parecerles mágica en absoluta, es más bien que yo aprenda de ustedes y ustedes un poquito de mí. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el tema del 11-11 que vamos a platicar hoy, este video va para esta persona especial que les comentaba. Tanto él como su familia no son tontos en todo este asunto de los temas esotéricos y demás, pero yo creo que las dos partes pueden tener su punto de vista. A la gente le gusta que otras personas les engañen, personas que parezcan realmente mágicas, que les saquen su dinero, y pues les digan cualquier cantidad de cosas, un besito y chao. Yo, mis ángeles, como les digo, creo en la magia, creo en duendes, en hadas, en todo lo que se puedan imaginar. Sin embargo, no me gusta envolverme en ese halo de misterio. ¿Por qué? Por lo que les comento, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está escrito. Y todos los pseudo maestros y maestros que van a encontrar dentro y fuera de plataformas, salvo algunos que hasta donde yo sé tienen mucho tiempo que murieron y que ahora algunos dicen que son maestros ascendidos, etcétera, ok. Pero todos los que andamos todavía por aquí en este mundo caminando y respirando, todos nuestros conocimientos los sacamos de algún lado. Esta abuela le encanta leer, le encanta platicar y meterse en todos lados. Y de unos años para acá que he tenido la oportunidad de viajar, de conocer gente muy interesante, etcétera, pues creo que he aprendido mucho, pero nunca voy a dejar de aprender y creo que nunca me voy a sentir una maestra de nadie. Por el contrario, yo creo que todos en algún momento somos maestros de alguien y alumnos de alguien porque nunca dejamos de aprender. Entonces, todo lo que yo les diga en este video, mis angelitos, espero que se lo tomen como lo que es un cafecito con la abuela donde vamos a platicar sabroso del número 11. Y ya si tienen alguna duda, pues me la dejan en la cajita de comentarios y como de momento la abuela no les puede contestar escrito porque traigo mal un nervio de la mano y miren que dictarle a la computadora ni se crean que me gusta porque escribe lo que se le da la gana. Pero sí podemos hacer un video, una segunda parte de este y contesto las preguntas que ustedes tengan para mí. Así, miren, aprendemos juntos. Pero bueno, mis angelitos, fíjense que yo estoy convencida de que los números son un medio de comunicación que tiene el universo para enviarnos mensajes a los seres humanos. Y estoy convencida que los números vienen a ser algo así como el correo de los ángeles y ellos a través de los números, pues nos envían todo tipo de mensajes. Así que los números siempre están presentes en nuestra vida. Algunas personas se dan cuenta porque ponen atención que de repente un número comienza a aparecer todo el tiempo en su vida. De repente, por poner un ejemplo, tienen el número 7 en el número de su casa, en su número de teléfono. En el día 7 es cuando les pasan las cosas más agradables o bien en los días 7 es cuando les pasan las cosas más desagradables o en los años que terminan el 7. Pero todo el tiempo, su vida, el número 7 está apareciendo. Y cuando esta persona comienza a decir ¡Ay, caray! Todo el tiempo veo el 7 y resulta que investigan un poquito, buscan la información acerca del número 7, pues se quedan congelados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese número tiene relación con muchas cosas que les están sucediendo o que han pasado en su vida. Y al final, que si se hubiera dado el tiempo de averiguar de qué se trataba ese número, posiblemente se hubiera evitado algunos dolores de cabeza. En el caso del 11-11, es un número angélico. Para mí, hago la aclaración, ¿eh? Porque hay también todo tipo de información acerca del 11-11. Para mí es un número mágico, es creo que una combinación que tiene mucho valor porque en ocasiones las personas que tienen este número 11-11 todo el tiempo en su vida están gozando de una protección directa angelical, mis ángeles. Son personas que no entienden por qué les pasan cosas buenas o por qué cuando tienen problemas, en el último momento algo los salva o algo los libera. Y allí los tenemos diciendo ¡No, es que yo creo que tengo mucha suerte! ¡No, es que a mí Dios me quiere mucho! Pues en realidad lo que tienen son ángeles protectores muy cerquitas de ellos. Y el 11-11 pues lo podemos ver, no sé, en una hora, en una fecha, pero cuando comenzamos a verlo todo el tiempo, se nos está haciendo una invitación a un despertar espiritual, a recibir enseñanzas de seres o de personas que están un poquito más evolucionados que nosotros o que tienen un conocimiento que nosotros necesitamos. Ojo aquí, ¿eh, mis ángeles? No se trata de correr a seguir cultos, a seguir una religión, o no sé, seres mesiánicos que andan todos vestidos de blanco quemando incienso y queriéndose quedar con su dinero, como aquel que dijo que se iba a acabar el mundo y que le sacó a todo el mundo sus propiedades, por ejemplo. Y como ese, hay muchos, mis ángeles. Así que no me refiero a ese tipo de conocimiento, me refiero a algo más íntimo, a un conocimiento que está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el santuario más grande que tenemos nosotros para el Padre Creador no está sobre este mundo, mis ángeles. Ese gran santuario, ese lugar de adoración está dentro de nosotros mismos. Así que se trata de buscar el conocimiento, de analizarlo y de tratar de buscar cuál es el mensaje que se nos está enviando. Y cuando de repente a lo largo de nuestro día, ya sea de día, volteamos a ver el reloj y son las 11.11 o llegamos a casa, nos dormimos y cuando despertamos resulta que son las 11.11, hay que poner mucho cuidado, mis ángeles. ¿Por qué? Porque sus ángeles y sus guías espirituales se están haciendo presentes, les están anunciando que están con ustedes para ayudarlos, para protegerlos. Y en ocasiones, los ángeles lo que protegen y lo que ayudan es a uno de ellos que decidió encarnar en un cuerpo humano. ¡Ay, qué caras! Quiten esas caras que ahorita les voy a explicar por qué. En ocasiones, los ángeles lo que están protegiendo y ayudando es a uno de ellos que decidió venir a este mundo a vivir la experiencia humana. Y cuando comienzan a ver el 11.11 por todos lados, simple y sencillamente, sus hermanos ángeles y los días espirituales les están recordando que tienen una esencia angélica, una esencia espiritual. De manera que es tiempo de alinearse y de comenzar ellos a despertar hacia lo espiritual. No porque les vayan a salir alitas o porque vayan a empezar a hacer milagros o a curar con las manos, ni mucho menos. No, no, no. Cuando un ángel decide venir a este mundo a vivir la experiencia humana es como humano y a vivir una vida como humano. Y bueno, en este momento yo sé que muchos de ustedes deben de decir, pero abuela, el 11.11, a mí me dijeron que significaba otra cosa. Bueno, el 11.11 no es esta discusión para nadie, mis ángeles. Aquellos que han leído algo del tema o que tienen un poquito de conocimiento de este tipo de cosas. Saben que el 11.11 no es otra cosa más que un anuncio de suerte y de protección. Definitivamente es el número angélico que te invita al conocimiento, que te dice o que te anuncia la presencia de tus ángeles o de tus seres espirituales en tu vida. Aunque por supuesto, también por ahí, si nos ponemos a buscar un poquito, porque ahorita deben de estar varios de ustedes, pero es que yo estaba viendo lo de las llamas gemelas y a mí me dijeron que cuando nos aparece el 11.11 es porque va a aparecer el amor en nuestras vidas. Si aparece el 11.11 es porque va a aparecer una persona especial, mi mitad. Pues yo tengo otros datos, mis ángeles, ya ven que la palabra está de moda y yo también la tomo. Si bien es cierto que muchos de ustedes pueden tomarlo o asociarlo con aquello de las almas gemelas, en lo que por cierto, digamos que yo no estoy tan en desacuerdo en cuanto a lo de que aparezcan personas especiales. En lo que no estoy muy de acuerdo, mis angelitos, es con asociarlo con temas amorosos. Ya por ahí ya tenemos un video de este tema de las almas gemelas aquí en este canal. Y pues si bien no digo que no sea así, que el 11.11 te anuncie que va a llegar a tu vida, a tu mitad, porque no lo he comprobado, sí puedo decir que en mi experiencia personal, yo más bien creo que podría aparecer a alguien que sea como un espejo para nosotros, pero de una manera más espiritual que amorosa. Así que pienso yo que de alguna manera lo que nos podría estar anunciando realmente es la aparición en nuestras vidas de maestros o de personas especiales que nos pueden ayudar a tener una evolución espiritual, un despertar. porque aunque no lo crean mis ángeles, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero bueno, regresando un poquito al tema. El número 11 para mí, para la abuela Gina, nos anuncia que nuestros ángeles guardianes y nuestros guías espirituales pues están tratando de comunicarse con nosotros. Nos dice que de alguna manera estos ángeles y nuestros guías espirituales nos están cuidando, que nos están protegiendo, que nos están abriendo un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Pero cuidado aquí, mis ángeles, que este puente está lleno de energía. Misma que cuando nosotros la comenzamos a canalizar, va de la mano con nuestra propia energía. Así que esta energía puede ser muy buena, o puede ser muy mala, también puede construir, o por qué no, también puede destruir. Porque con esta energía nosotros podemos tomarla y podemos impulsarnos a hacer todas aquellas cosas que hemos soñado porque se nos está dando la oportunidad de alcanzarlas. O bien, podemos sumirnos en vicios y en mucha oscuridad porque nosotros en ese momento estamos llenos de oscuridad. y esa energía una vez que se mezcla con la de nosotros, pues mis ángeles, los grises no existen en el mundo espiritual, es blanco o es negro, así de fácil. Así que cuando comienza a aparecer el 11-11, es tiempo de alinear nuestra vida, nuestros pensamientos, y por qué no, mis ángeles, de alinear la manera en la que estamos viendo el mundo. A lo mejor vamos a tener que buscar la manera de ver nuestra vida y la de los demás desde un ángulo diferente, pero tratando de sacar de nosotros los odios, las venganzas, los malos pensamientos, la tristeza, la soledad, la depresión. Sí, ¿verdad? Se dice bien fácil. Mis ángeles, para eso hay psicólogos, ¿eh? Quiero decirles que de las depresiones no salimos solos. Y una depresión y la tristeza en los seres humanos es una invitación a seres del bajo astral a que vengan a vivir con nosotros, porque nosotros de esa manera estamos abriendo la puerta. Una persona que no es feliz atrae infelicidad para él y para los que la rodean. Una persona que es feliz atrae felicidad y es capaz de irradiar esta felicidad a todos aquellos que están a su alrededor. Pero cuando este 11-11 es recurrente, mis ángeles, sobre todo en las noches, cuando ya estamos listos para descansar, pues aquí el mensaje puede ser muy claro y puede ser que nuestros maestros espirituales o nuestros ángeles nos están tratando de avisar que tenemos esa esencia angélica y que somos poderosos, que tenemos el poder de manifestar todos nuestros deseos en realidades y de ayudar a otras personas a que hagan realidad sus deseos. Y que ellos, desde el plano espiritual, nos van a estar cuidando y van a estar allí para nosotros, para facilitarnos las cosas. Y por supuesto, el 11-11 es la forma que ellos tienen de anunciarse. ¿Qué hacer entonces? Pues bueno, a las 11-11, que nosotros despertamos en la noche y vemos en nuestro reloj que son las 11-11, pues es el momento de orar, de tratar de entrar en comunicación con el mundo espiritual a través de la oración. y aquí hago la aclaración porque por ahí una amiga mía en una ocasión me salió con que iba a ir con un santero porque le habían dicho que el 11-11, que lo estaba viendo por todos lados, pues era un demonio, algo que la quería poseer y entonces le iban a hacer una limpia para alejarle a este demonio. Así que yo lo que les puedo decir, mis ángeles, es que los significados del 11-11, pues sí, pueden ser muchos y según la persona nos va a dar una opinión diferente, ya sea por lo que ha leído, por lo que ha vivido o bien por lo que le han contado o qué sé yo. Así que puede haber desde una persona que nos diga que tenemos algo muy malo y que ellos nos pueden curar por una módica cantidad, por supuesto, hasta aquellos que de repente nos digan que estamos siendo visitados por demonio o que nos están haciendo brujerías horribles, ya saben, esas personas malvadas que nos están tratando de perjudicar, pero no. En el caso de la abuela, yo pienso que estamos canalizando energía y esa energía la podemos utilizar para bien o para mal. ¿De qué va a depender? De nuestra propia energía, mis ángeles. ¿Y por qué digo esto? Agarren dos vasos, mis ángeles, uno que tengan limpiecito y uno que esté sucio y pónganle agua a los dos vasos y me dicen cómo queda el agua. Si ustedes están limpios, si no se están metiendo en problemas, si llevan una vida recta, si tratan de hacer lo mejor que pueden por los demás, no tienen de qué preocuparse. Pero si tienen una vida donde deben más de las que ganan, una vida donde tienen pues deudas pendientes, ahora sí que deben vidas o que en un momento dado, pues ustedes son parte de las lágrimas de una familia o de una persona que van por ahí causando daño, aquí sí mucho cuidado porque esta energía que están canalizando las personas que ven el 11-11 es una energía muy poderosa, ya sea para bien o ya sea para mal. Aunque desde luego, mis ángeles, que el 11-11 también es una invitación para que conectemos con nosotros mismos, de repente, el ver mucho el 11-11 también es una invitación a darnos cuenta de que somos personas especiales. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, muchas de estas personas que están viendo todo el tiempo el 11-11 en realidad son ángeles encarnados que de esta manera con el 11-11 están recibiendo la comunicación con sus hermanos recordándoles quiénes son. ¿Por qué? Porque al llegar a este mundo en un cuerpo humano ellos olvidan todo, vuelven a empezar. La esencia ahí está. Ellos saben quiénes son, pero pues para vivir esta vida se les velan esos recuerdos. Cuando comienzan a tener contacto con el 11-11, esos hermanos ángeles que tienen en el mundo angélico se están comunicando con ellos. Están tratando de alguna manera de recordarles quiénes son y cuáles son las obligaciones que ellos tienen con el mundo espiritual, con ellos mismos, con el hombre y por supuesto con el Padre Creador. Y estas personas en el fondo lo saben, lo pueden sentir, porque son personas que traen suerte a toda la gente que está a su alrededor, son personas que siempre están tratando de ayudar, conozcan o no conozcan a las personas y son personas que como ya lo dije, de alguna manera van saliendo de todos los problemas y muchas veces ni ellos mismos se explican cómo es que pueden salir de los problemas de la manera tan fácil que parece que salen. Y yo sé que en este momento muchos de ustedes deben de estar pensando, ¡ay caramba! Yo tengo un pariente así o tengo una amiga o un hermano o un primo o un hijo, pero ¿qué ángel va a ser si es un caso perdido? Pues déjenme decirles mis ángeles que estos angelitos encarnados muchas veces son calificados precisamente como vagos, como personas que no hacen nada bueno con sus vidas y esto muchas veces se debe a que ellos están desconectados totalmente del mundo material. Saben que el dinero pues es importante en este mundo porque viven en un mundo material, sin embargo ellos no se crean que le dan demasiada importancia ni al dinero ni a los bienes materiales. Por eso muchas de estas personas de repente son catalogadas como inmaduras, como irresponsables, como hijos que se convierten en problemas con patas y por supuesto son personas que reciben grandes sermones familiares de que es que no te das cuenta que te utilizan, es que no te das cuenta que te hicieron y te dijeron ni tú volviste a ayudar a esa persona, es que ¿por qué le diste el dinero a tal o a cual persona si esa persona no va a hacer nada por ti? ¿Y saben qué? Esa es la esencia que ellos tienen, el dar, el servir. Así es de que a pesar de saber que ellos tal vez no van a tener para comer o se van a meter en muchos problemas, pues igual andan pidiendo favores para otras personas y tratando de que todo el mundo esté bien. Y ahí en el camino pues van haciendo felices algunas personas, van ayudando a otras y ellos generalmente no se crean que despuntan mucho en lo que respecta al tema económico, pero siempre tienen quien los saque de problemas y siempre tienen la manera de poder ir resolviendo los problemas que tienen de dinero o de cosas materiales. Como padres pueden ser responsables entre comillas porque es tanta la curiosidad que tienen por el mundo y la necesidad que tienen de conocer y de aprender que pues la mayoría de ellos son padres ausentes y no porque no amen a sus hijos, más bien porque pues mis ángeles siendo angelitos encarnados pues ellos no entienden mucho ni la agresividad ni los ambientes caóticos, así que cuando comienzan los problemas dentro de una pareja pues ellos simple y sencillamente prefieren irse a rodar a la calle que quedarse en una casa donde hay problema o donde de repente los están agrediendo mucho o regañándolos mucho porque ellos son seres de paz y cuando estas personas comienzan con el 11-11 frecuentemente sorpresa, sorpresa que me los están llamando a alinear esas vidas a corregir lo que está mal y de repente es un llamado de atención de detente, detente, estás mal en lo que estás haciendo, vas por mal camino y es tiempo de que agarres la dirección correcta y estamos aquí nosotros para guiarte, para orientarte y justamente aquí es donde nuestros ángeles nos están avisando que van a comenzar a hacer movimientos en nuestras vidas que muchas veces pueden no gustarnos pero que definitivamente van a hacer movimientos necesarios para ayudarnos a cumplir con nuestra misión ¿con cuál misión? pues la que nosotros tenemos en la vida esa misión que elegimos para venir a convivir con los humanos o bien en el caso de almas humanas normalitas como la abuela simple y sencillamente pues nos están llevando por caminos más fáciles que ciertamente al principio podamos no entender o podemos decir ay no es que tengo muy mala suerte la vida me está tratando mal pues una vez que llegamos a la otra orilla nos damos cuenta que gracias a lo malo que nos pudo haber pasado podemos tener una vida más tranquila un mejor trabajo no sé mejores relaciones con las personas que están a tu alrededor cada cambio que hay en nuestra vida mis ángeles siempre es para bien aunque de repente no lo parezca pero cada que hay un cambio es señal de que estamos avanzando si ustedes se fijan en los adolescentes y en los niños cuando son chiquitos después de cada que se enferman fuerte que les dan temperaturas que se nos ponen malísimos resulta que esos niños crecieron sol más alto sol más fuerte igual pasa con nuestras vidas mis ángeles después de esos tragos amargos de esos momentos difíciles de las situaciones terribles que tenemos que pasar muchas veces pues inmediatamente después o al tiempo nos damos cuenta que si no hubiera sucedido eso en nuestra vida no hubiéramos avanzado o no tuviéramos la vida que tenemos en este momento y muchas veces el 11-11 es un aviso de que nuestros ángeles van a estar reacomodando nuestro camino quitándonos obstáculos en ocasiones en ocasiones poniendo esos obstáculos ¿para qué? para obligarnos a ir por el camino correcto y es justamente por eso que yo muchas veces les digo a ustedes que cuando un amigo se quita la máscara y nos damos cuenta que es un enemigo o cuando un amor nos dice ¿sabes qué? te dejo y me voy a otro lugar más que llorar pues vamos a agradecerlo porque con toda seguridad nos va a llegar algo mejor mis ángeles pero de cualquier manera recordemos que el número 11-11 va a estar siempre relacionado con el tema espiritual nos va a invitar a mejorar a buscar el progreso a buscar avanzar en nuestro crecimiento espiritual el 11-11 tiene mucho que ver con el número 1 el número 1 simboliza la luz de nuestro yo interior es el número que nos invita a conocer la verdad dentro de nosotros no fuera de nosotros por eso hace unos momentos les decía que ese templo que nosotros buscamos muchas veces fuera en realidad está dentro de nosotros y bueno el 11-11 nos da 4 pilares de luz que son los 4 puntos cardinales son los 4 pilares angelicos que separan el mundo espiritual de este nuestro mundo físico y esos 4 pilares angelicos pues que creen mis ángeles están custodiados por los 4 arcángeles principales que son Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel son ellos son ellos los que custodian estos 4 pilares y nosotros estamos justamente al centro con nuestro yo interior ese que lo sabe todo ese que ha pasado vida tras vida aprendiendo cosas ese que nos está invitando a buscar la verdad dentro de nosotros ¿por qué? porque es dentro de nosotros donde está esa energía que se comunica con el mundo espiritual y es justamente esa energía la que nos comunica con el mundo espiritual es algo así mis ángeles como la llave que abre la puerta entre el mundo espiritual y el mundo físico entre lo que vemos y lo que no vemos y cuando nosotros sabemos canalizar nuestra energía a cosas positivas en el momento en el que comenzamos esta sincronización del 11-11 viéndolo todo el tiempo casi de una manera mágica todo comienza a mejorar a nuestro alrededor ¿por qué? porque somos capaces de conectar no solamente con el mundo espiritual también lo estamos haciendo con nuestro yo interior con nuestro yo íntimo que es parte de esa columna de luz que está al centro de ese 11-11 así que en ese momento que nosotros estamos conectando que en ese momento que estamos nosotros sincronizándonos con el 11-11 estamos abriendo una puerta a las bendiciones que nos están enviando y como ya lo dije muchas de estas personas que reciben estas bendiciones en realidad son ángeles encarnados y al momento que se les comienza a manifestar el 11-11 como un número espejo se les está recordando justamente esa esencia angelical que tienen esa esencia espiritual aunque claro está que va a depender de ellos conectar no solamente con sus ángeles y guías espirituales también con el Padre como por medio de la oración porque en ese momento que nosotros comenzamos a tener la sincronización con el 11-11 ellos están buscando conectar con nosotros y es el momento de tratar nosotros de comunicarnos con ellos también así que si algunos de ustedes que me están escuchando en este momento han tenido muchas manifestaciones del 11-11 pues tal vez sea tiempo de que conecten con su mundo espiritual tal vez sea tiempo de que se aprovechen pues no sea el tiempo ya de una manera correcta de que revisen cómo está su vida cuáles son las cosas que tienen que mejorar o tal vez todavía mejor sea el momento de orar para lograr una conexión con nuestros ángeles para recibir los mensajes que me les están enviando en ese momento que pueden llegar estos mensajes a través de sueños de visiones de pensamientos de mensajes escritos de mensajes que le dan otras personas pero siempre van a estar recibiendo ustedes las respuestas que están buscando a sus peticiones a sus dudas a sus temores el 11-11 activa la energía espiritual nos conecta con nuestros ángeles y estos ángeles a su vez nos están incluyendo de alguna manera en planes positivos y por supuesto ellos van a estar esperando un compromiso de nuestra parte a llenarnos de conocimiento a despertar a tratar de investigar nosotros acerca de lo que ellos nos están diciendo y como ya lo dije las experiencias pueden ser muchas y de manera muy distinta en cada uno de nosotros pero la sabiduría va a estar llegando y de alguna manera nos vamos a dar cuenta que se nos está despertando hacia el mundo espiritual y para aquellos que en este momento están todavía cabilando pero abuela como ángeles encarnando en seres humanos no abuela de ninguna manera bueno mis ángeles déjenme decirles que cuando un ángel decide encarnar en un cuerpo humano está adquiriendo no solamente un cuerpo también está adquiriendo la naturaleza humana y les recuerdo mis ángeles que los seres humanos somos imperfectos tenemos necesidades y bueno no siempre actuamos de la mejor manera para satisfacer nuestras necesidades no olvidemos que somos simples mortales y seres humanos llenos de defectos además de que les recuerdo que el cuerpo humano es un recipiente vivo es algo así ahora lo verán un ejemplo ah bueno como nuestro auto por ponerles un ejemplo nosotros no somos el auto nosotros nos metemos dentro del auto para ir a un lugar en especial o para que el auto nos dé un servicio determinado pero el que nosotros estemos dentro de ese auto no quiere decir que el auto deje de necesitar combustible agua neumáticos aceite refacciones nosotros tal vez podamos ser muy perfectos pero no necesariamente nuestro auto nuestro auto va a seguir siendo un auto que va a tener sus necesidades y nosotros cuando ese vehículo se descompone o ya no sirve más pues lo cambiamos por otro auto y si ya sé que muchos están diciendo en este momento pero como un ángel como va a ocupar un cuerpo humano bueno mis ángeles los demonios les recuerdo que también son ángeles y les recuerdo que esos entran en legiones en ocasiones en los seres humanos un ángel encarnado en un ser humano está él solito dentro de nosotros haciendo que pues viviendo una experiencia humana y una vez que deje ese cuerpo pues él regresa al mundo angélico y va a servir todavía mejor ¿por qué? porque ya conoció la naturaleza del ser humano muy de cerca algunos de estos ángeles elegirán regresar nuevamente a este mundo o habrá otros que se queden en el mundo espiritual eso ya será decisión de ellos ay pero abuela ¿cómo nos comparas con un auto algo mecánico? ay mis ángeles pues es para que lo entendamos un poquito mejor es digamos que un ejemplo solamente es de que no se lo tomen muy a pecho pero el caso es que estos angelitos encarnados van por ahí ayudando a todo el mundo sin esperar absolutamente nada a cambio y como ya lo dije casi al inicio de este video se van convirtiendo en la pata de conejo de muchas personas ¿por qué? porque son personas que les van a traer suerte a otras personas aunque la familia de estos angelitos encarnados diga ay pero ¿cómo es posible que diga esto la abuela? si son unas balas perdidas las ovejas negras de nuestra familia no es que no han hecho nada con su vida son unos vagos y sin embargo siguen por ahí felices y no les falta nada ¿cierto? pues imagínense mis ángeles de qué privilegios gozarán y si tal vez muchos de estos angelitos encarnados estén considerados como vagos o como balas perdidas pero esto no les quita su esencia angélica ellos siguen siendo ángeles en un cuerpo humano pues tal vez pero ellos viviendo esta experiencia humana pues van aprendiendo más de los seres humanos ¿para qué? para poder ayudarnos nuevamente desde el mundo espiritual una vez que dejen ese cuerpo humano que tienen entendiéndonos mejor ¿por qué? porque ya vivieron la experiencia humana ya aprendieron de nosotros lo bueno y lo malo el amor el egoísmo los celos el odio la venganza y yo creo que cuando conocemos todo esto pues es más fácil ayudar a otros precisamente por eso deciden pasar por la experiencia humana que para ellos mis ángeles puede llegar a ser muy dolorosa y frustrante ¿por qué? porque con el cuerpo humano pues no es mucho lo que pueden hacer mis ángeles porque esa energía angélica de ellos pues está contenida dentro de un cuerpo humano pero sus hermanos los angelitos que están en el mundo espiritual ellos van a seguir queriendo conectar con ellos manifestándose y tratando de sincronizar en una línea de tiempo 11-11 para poder ayudarlos y guiarlos en su camino recordándoles por supuesto cuál es su verdadera esencia y con esto por supuesto atrayéndoles bendiciones para que puedan seguir ayudando a otros ¿cómo? pues de una manera desinteresada este tipo de personas mis ángeles se llevan bien con todo el mundo conocen a todo el mundo tienen abiertos todos los caminos y esas relaciones que tienen el dinero que van agarrando siempre lo emplean para ayudar a otros no solamente el dinero que tienen también sus relaciones y las conexiones que puedan tener trabajan pues sí ciertamente tienen que trabajar porque viven en un mundo material no son perfectos pues no porque están dentro de cuerpos humanos y van a tener muchas imperfecciones estas personas ¿por qué? porque a pesar de ser ángeles viviendo la experiencia humana ellos no saben qué son realmente así es de que simple y sencillamente se dedican a ayudar a los demás y a través de sus actos vaya que dejan muy claro que son ángeles llenos de luz y que a pesar de caminar entre los seres humanos no han perdido esa esencia angélica así que no es raro para nada que la gente digan ay esa persona es buena es un ángel esa persona me ayudó y no me pidió nada ay es que fulano de tal se quita la comida de la boca para dársela a otras personas y estas personas cuando comienzan a ver repetidamente el 11-11 están volviendo a conectar con su verdadera esencia con esa esencia angélica que tienen que a veces la van a entender otras no pero está ahí así que mis angelitos que si algunos de ustedes que me están escuchando en este momento ven con frecuencia el 11-11 o se despiertan cada noche a las 11-11 pues que creen les tengo noticias podría ser un angelito encarnado que está siendo asistido por sus hermanos y que les están avisando que es el momento de reconectar es el momento de orar de acercarnos a Dios no en una iglesia vuelvo a repetirlo sino dentro de nosotros mismos recordando que Dios no quiere iglesias de piedra las quiere de piedras vivas y la mejor iglesia que podemos tener para adorar a Dios está dentro de nosotros mismos ¿por qué? porque es dentro de nosotros mismos donde vive Dios así que tal vez esa persona que tiene el 11-11 manifestándose en su vida pues es tiempo de tener el corazón abierto para recibir esa energía y canalizarla para hacer el bien lógicamente el 11-11 sin duda mis angelitos es una señal del universo que no debe de pasar inadvertida para ninguno de nosotros y bueno ya nos echamos mucho rato con este cafecito ya quien sabe cuántas tazas llevaremos mis ángeles pero yo creo que ahora ustedes ya saben bien de qué se trata lo del 11-11 y debo decirles mis ángeles que la persona que me preguntó de este tema fue justamente esa personita que me salvó la vida a mí sin conocerme de nada y déjenme decirles que a casi un año de lo que pasó recientemente me acaba de llamar es la primera vez que me llama por teléfono nunca me pidió nada jamás nada de nada de nada así que esta personita con toda seguridad debe de ser uno de esos angelitos encarnados y si mal no recuerdo después de que yo estuve en el hospital yo a ustedes les comenté mis ángeles que los ángeles no están en el cielo la mayoría de ellos caminan entre nosotros en nuestro día a día y los vemos manifestarse justamente a través de sus acciones acciones desinteresadas que la mayoría de las veces no llevan ninguna intención fuera del muchas gracias o el que Dios te bendiga personas que a veces rozan un poquito tu vida que pasan igual que una luz pero que el que pasen rápidamente o fugazmente no quiere decir que nos dejen de iluminar en mi caso yo conté con estos dos hermanos son dos hermanos los que me echaron la mano una mujer y un hombre uno que ni siquiera vive dentro del país y el otro que por alguna situación del destino estuvo aquí en la ciudad donde yo vivo listo y dispuesto para ayudarme sin conocerme de nada esas cosas mis ángeles creo que nos hablan mucho de que cuando nosotros damos mucho a los demás podemos estar seguros de que siempre va a haber alguien que nos va a echar la mano cuando más lo necesitemos no necesariamente tienen que ser personas que conozcamos o personas que nos deban un favor cuando nosotros hacemos una buena acción cuando ayudamos de corazón no porque estemos esperando que la persona nos dé algo o quitarle algo nosotros cada buena acción la convertimos en una moneda espiritual y esas monedas espirituales van quedando en el mundo espiritual cuando nosotros tenemos un problema mis ángeles cuando creemos que estamos hundidos que no vamos a recibir ayuda de nadie porque no tenemos el dinero ni las conexiones ni las personas adecuadas para que nos saquen de un problema en ese momento esas moneditas espirituales es cuando tienen su efecto posiblemente las personas a las que les hicimos los sabores o a las que ayudamos no las volvamos a ver pero esa buena acción se nos convirtió en esa moneda espiritual que nos va a ser devueltas cuando más lo necesitamos muchas veces por parte de personas que no hemos visto jamás en nuestras vidas por eso es bueno hacer el bien sin ver a quien mis angelitos pero bueno mis angelitos no hay que olvidar que en este mundo todos somos maestros y todos somos alumnos eso de ser arrogantes y pensar que sabemos más que todo el mundo no es bueno nadie está nadie está en la vida de nadie por casualidad mis ángeles todos nosotros nos vamos conectando con personas que las necesitamos de alguna manera porque tienen algo que enseñarnos o nosotros tenemos algo que aprender de esas personas cuando nosotros tenemos fe en los ángeles ellos siempre van a estar ahí para sostenernos para guiarnos en todo momento y cuando estemos en problemas nos van a enviar a sus hermanos que tienen en este mundo encarnados en seres humanos la forma en que llegue la ayuda es lo de menos lo importante aquí es que las personas que tienen fe en los ángeles siempre van a recibir la ayuda que necesitan en el momento indicado ¿de quién? muchas veces de estos seres humanos que tienen esa esencia angélica y que sin saberlo resulta que son ni más ni menos que ángeles encarnados siempre va a ser importante tener fe en que lo que nosotros queramos pero la fe mis ángeles vaya que es importante porque cuando nosotros tenemos fe en algo tenemos la seguridad de que todo va a estar bien porque tener fe es estar convencidos nosotros de que existe una fuerza superior que cuida de nosotros y que va a enviar la ayuda que necesitemos en el momento indicado así que hay que tener fe en sus ángeles guardianes y como hacemos en nuestra oración que decimos en mi canal esperemos que ellos toquen el corazón de todo aquel que nos quiera dañar para que no lo hagan pero yo aquí agregaría que nos pongan en el camino a sus hermanos encarnados cuando tengamos problemas cuando nos sintamos vulnerables cuando sintamos que no tenemos a nadie que pueda venir a ayudarnos porque les aseguro mis ángeles que ellos van a enviar esa ayuda que ustedes están necesitando pero bueno mis ángelitos ya la abuela ya se puso muy intensa con este tema del 11-11 yo espero que haya quedado claro y que aquellos que tengan el 11-11 muy presente en su vida estén conscientes de que lo que están haciendo es canalizando energía y que muchas veces ustedes ni siquiera son conscientes de que son portadores de una energía muy poderosa y hay que aprender a canalizarla como siendo positivos y no creyendo en cuentos chinos de que tienen que ir a pagar o tienen que dar dinero aquí o allá las respuestas están dentro de ustedes ¿cómo evitamos que esa energía sea mala? pues tratando de huir de depresiones de tristezas de soledades y tratando de ser mejores personas pero bueno mis angelitos como ya lo dije ya me puse muy intensa que el padre me lo llene de bendiciones y de alegrías este mes de diciembre que a mí en lo personal me encanta nos vemos en el siguiente video con una leyenda que ya les debo y que ya casi se las termino nada más que dije voy a hacer un comercial porque este video me lo sugirió una persona que es especial esa persona que si no me hubiera ayudado la abuela pues ya estuviera por allá haciéndoles milagros del otro lado del que no quiero estar todavía por cierto yo soy Gina Mateos mis angelitos estoy encantada de que me hayan acompañado con este cafecito y ya lo saben esto que yo dije aquí es mi opinión personal no es una verdad absoluta y cuando tenemos dudas el investigar un poquito no nos cae mal en absoluto pero bueno ya se las saben si les gustó el video no se me vayan sin regalarme un like si no están suscritos a mi canal que están esperando adoptense una abuela virtual para este 2022 así que me le dan en el botón rojo de suscribirse y bueno mis ángeles si quieren ayudar a la abuela también ya se las saben compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales y me están ayudando lo que no se imaginan y por supuesto y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones y feliz navidad mis ángeles y y y Gracias.